Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy os traigo mi opinión personal, como siempre Y el análisis completo de un terminal que Al parecer se han puesto las pilas Estos terminales ya los he analizado yo en la anterioridad En el canal de esta firma Pero no me acababan de convencer por completo Este terminal si me convencia por completo Os estoy hablando del Huawei P9 Bueno, como siempre vamos físicamente al terminal El terminal es una gozada, es una pasada Tu ves cuando un terminal que está como bien acabado Que tiene el borde bien hecho Que tu lo coges a la mano y dices tu Que bonito es Esta sensación premium que te da la mano Es elegante el teléfono, es bonito Totalmente el cuerpo de aluminio Como muy bien pulido Los bordes como muy redondeaditos Que lo coges a la mano y aparte es un peso bastante ligero Es un terminal que dices Que bonito es Que si sales a la calle y te lo ve alguien Que móvil tan bonito Es un móvil que es bonito físicamente Otra de las cosas que me gusta es que es una pantalla 5,2 pulgadas En resolución Full HD Esto lo que hace es que el terminal no sea excesivamente grande Por no tener una pantalla 5,5, ni 5,7, ni 6 pulgadas Es una pantalla que es dentro de la media 5,5,2 Que es un tamaño que a mi me gusta bastante Coger el teléfono y que pueda manejarlo bien con una sola mano Aunque a veces que no llegaba a las esquinas con un solo dedo Pero bueno, que en global es un terminal que es bastante compacto Vamos a hablar de la pantalla La pantalla es una pantalla de 5,2 pulgadas En resolución Full HD Se ve perfectamente, no hace falta más resolución Los ángulos de visión son bastante buenos Y la luminosidad es bastante buena En global es una pantalla que se ve muy equilibrada y bastante bien Si vamos dentro a lo que tiene dentro, a cómo corre Corre con un procesador Kirin Que es uno que fabrica directamente Huawei Que anteriormente yo no me acababa de convencer Porque como que no rendía igual que las otras competencias Pero en este caso parece que ya se están poniendo las pilas Y corre bastante bien Fluye bastante bien en el tema de juegos En el tema de todo En el contenido multimedia va bastante bien Y va bastante fluido Corre bastante bien Contamos en dos versiones Una versión con 3 GB de RAM Otra con 4 GB de RAM Y 32 GB de almacenamiento También podemos aumentar la memoria Con una tarjeta de microSD hasta 128 GB Bueno, lo que digo En rendimiento va bastante bien Corremos con la capa de Huawei Que es Emoid Ui Creo que se llama Y es una capa que a mí me gusta mucho Hay gente que la critica Pero es una capa que está bastante bien La capa que tiene Xiaomi, por ejemplo La capa que tiene los iPhones Es una capa que no tiene niñas aplicaciones Y que para mí es bastante limpia No sé por qué se critica tanto Que esta capa que esta capa Esta capa está muy, muy bien Y de hecho Es una capa que tiene mucha gente La de voz de aplicaciones Toda la gente que tiene iPhone No tiene voz de aplicaciones Toda la gente que tiene Xiaomi No tiene voz de aplicaciones O sea que la capa que tiene Huawei Es una capa que a mí realmente me gusta En conectividad Pues contamos con 4G, LTE Contamos con NFC Contamos con Wi-Fi Contamos con GPS Contamos con Bluetooth Es bastante completo Tenemos esos riesgos de aceleros Que están en la parte trasera Que va bastante rápido Tiene como una pequeña hendidura Que tú metes el dedo Y empiezas ahí directamente Mira, es muy rápido Prácticamente vamos a hacer Una pequeña prueba rápida Para que la veas Mira, con el dedo directamente Se desbloquea Es un sensor que es muy rápido Va bastante rápido Ahora os quiero hablar un poquito De las cámaras Las cámaras están bastante bien La cámara delantera Es una cámara Que tiene un gran angular Para hacer fotografías Tipo selfie O tipo bloguearte tú En la calle Y las cámaras traseras Tiene dos cámaras traseras Con un enfoque larsel Sería un dual flashlight con doble tono Y la verdad es que funciona bastante bien La verdad es que ahora mismo En el mercado de esta gama Que es gama alta Las cámaras están casi todas a la par Funcionan bastante bien En diferentes sensiones En modo macro En modo de noche En modo de día La verdad es que son bastante completas Se le pueden sacar muy poquitos fallos A esta cámara Porque están haciendo cámaras Y sensores bastante buenos Para lo que es la fotografía Ahora sigamos con mi opinión personal Sobre los terminales Esto lo quiero decir Para todos los que veis mis reviews Cuando alguien no quiere ver especificaciones Y quiere ver directamente Lo que opino sobre el terminal Pues podéis adelantar el vídeo Y ir directamente a mi opinión ¿Vale? Que aquí te cuento Las cosas que no me gusten Y las cosas que me gustan De un terminal Bueno vamos con las dos cosas Que no me gustan directamente Y pero como digo Son mi opinión subjetiva Que no quiere decir Que a ti digas Pues a mi eso me gusta A mi realmente no me gusta Son dos cosas Que voy a decir Que determinar Una El sensor de huellas Es muy bueno Pero a mi me gustan los sensores En la parte de adelante Sabéis que Los que sigáis mis vídeos Sabéis que me gustan los sensores En la parte de adelante Y la segunda Los botones dentro de la pantalla Sabéis que me gustan los botones Fuera de la pantalla Esto es bueno No es ni bueno ni malo A mi no me gusta El botón O sea no me gusta Que el sensor esté en la parte trasera Ni que los botones Estén dentro de la pantalla Son puntos negativos No son puntos negativos Son los puntos que a mi no me gustan Ahora busco lo que si me gusta Bueno lo que me gusta Es lo bien acabado Que es el terminal El material de construcción Que es como aluminio Que lo coges Y es que bonito es La curva Esto de 2.2 Que me gusta mucho Para que cuando hagas swipe Se te vaya para el lado La pantalla Una pantalla que está bien implementada Las cámaras La cámara es espectacular Se ve muy 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 bien Es una cámara que se ve bastante bien Los auriculares Vienen con unos auriculares Que son tipo Los Airpods Estos de iPhone Que se escucha muy bien Al principio Pensaba que tenían un fallo Porque como que las trompetas Bueno esto es lo que sepan de música Cuando los agudos Suele se distorsionan Dicen que las trompetas Están rotas Bueno esto son las voces grandes ¿Vale? Pero como que fallaba Y me he dado cuenta De que no Que era un programa Que había con algunos podcasts Que escuchaba Pero la música Se escucha espectacular Entonces Tirole el subir Baja el volumen Los cascos Están bastante bien Aquí le tengo aquí Alguna cosa Los cascos Están bastante bien Es un taller Que a mi me gusta A mi me gusta Que dentro de un terminal De este precio Tenga unos auriculares dentro Habrá gente Que no creo Que le da igual Y yo quiero que sí Que tenga unos auriculares Dentro Entonces Que tenga auriculares Y que se escuchen Y que suenen bien Eso me gusta mucho Luego lo de La conexión tipo Z Que también me gusta bastante Que no tienes que estar Dando vueltas Que directamente enchufes Y funciona perfectamente La simetría Que tú coges un terminal Y no veas Que si el jack Está más para arriba Que para abajo Que si veas Que el altavoz Está como descuadrado El mimo El mimo Que tú coges un terminal Y digas Tiene su mimo Hecho La verdad es que Dentro Este terminal Le podría echar en falta O sea Cuando yo lo cogí Dije Vino con el kirin Ya Como que Ya te tienes Como Estás como El prejuicio De que el kirin Te ha fallado antes Entonces te va a fallar ahora No Ha funcionado perfectamente Entonces Este terminal Que es bastante equilibrado Funciona muy bien Las cámaras Son muy buenas El engrado angular De la delantera También es bastante bueno El material de construcción Es un terminal Que me gusta Muy liviano Es un terminal Que pesa Bastante poco Tiene un buen agarre Porque la parte delantera Tiene la curva La parte trasera Tiene una garra Que está bastante bien Bueno Sabéis que dejo abajo Un link La descripción Para el que quiere comprar Un terminal Es un terminal Que es muy equilibrado No es ni el EP Liter Ni el P Ni el juego EP9 El Plus El EPLUXL Es lo que se llama Es el El estándar Que es el más equilibrado Para mi De los otros dos Un terminal Que es bastante equilibrado Ya sabéis chavos Si os ha gustado el video Como siempre Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Siganos en Facebook Siganos en Twitter Hasta luego